Tócala Tócala, 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 palma Por sevillana baila gitana con ese buen español Va la guitarra española Va la guitarra, va Corteja de castañuela Tócala, tócala, suena la gaita Tócala, tócala, Galicia baila con niñas tuyas muy bien plantadas A la orilla de sus mares o en viejos lagares juegan a bailar Tócala, tócala, suena la guitarra Tócala, tócala, baila la barra Que alegre dona su tambor Corre que te quita el toro y hay que estar al loro viva San Fermín Tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se toma la premolita y encana la fina infelicidad Tócala, 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 palma Por sevillana baila gitana Con ese duende pañón Va con mantilla y peiné Va con mantilla, va con su mata de cova Tócala, tócala en la castellaria Tócala, tócala, siete canarias Hay una floría para soñar Cinco niñas baleares, flores y lunares en medio del mar Tócala, tócala, neca bonita Tócala, tócala, gloria bendita Hay agua de jota, tiene pilar Donde la hará con esa bebé la belleza y en donde bailar Tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Tócala, 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 tócala Tócala, 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 palma Por sevillana baila gitana Con ese duende pañón Va con el arte en sus manos Va con el arte, va En su pie y en su desplante Tócala, tócala, viene la banda Tócala, tócala, vaya patata La baila Valencia con sus niños Y entre moro y cristiano bailando Vuelta loco y ritoso Tócala, tócala, baila Sardana Tócala, tócala, mi catalana Formando el coro de la mitad Y entre moro y ropachero Bailando la viejo que sigue al compás Tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se forman las tres bolitas Y el canela fina mi felicidad Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala, palma Tócala, tócala, baila gitana Con ese duende pañón Va con su gracia y don aire Va con su gracia, va Con su belleza encantada Tócala, tócala, poseguidilla Tócala, tócala, baila gatilla Con lo hermoso que el león O conchano, torero, salero, salero De España y oré Tócala, tócala, con tu hermosura Tócala, tócala, tócala Y entre maduras Tú eres vecina de mi coca Que se llama la Lucía Viva la alegría Vamos a bailar Baila, tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala ¡Olé! Se forman las tres bolitas Y el canela fina mi felicidad Tócala, 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 tócala Tócala, tócala, palma Tócala, tócala, tócala Como ellos son Toca guitarra, toca palillo Toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma O sea villana, baila gitana Con ese buen de pañón Tócala, 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 tócala ¡Gracias!